Muy buenos días, tardes, noches a todos ustedes y bienvenidos a Jugando en el Server No sé cómo lo voy a poner en este, en este, pues, pues nombre, ¿no? en el server Y estoy jugando en el server con ustedes, que ya me pidió alguien que si se puede teletransportar conmigo Pues vamos a teletransportarlo, no saben, no saben que estoy grabando TPA Accept, no saben que estoy grabando A ver, muéstrame tu casa compañero, sirve que... A ver, ay qué bonita casa tienes, eh Hola, ¿cómo estás Foxwolf? Estoy grabando y tú no sabes, vas a salir en cámara escondida Upa Gamer, no sé qué... Ay, ¿dónde conseguiste esta vaca? Bueno, las puedes comprar, las vacas ¿Y qué, qué pasó? ¿Qué pasó compañero? ¿Me vas a regalar algo? ¿Me vas a regalar algo? Sí, me vas a regalar algo, no, está saliendo en video Así no se roban los caballos Ah, sí, sí, gracias Sí, ya lo hice Creo que se escribe así, hice, no sé Ah, es mi número uno Muchas gracias Gracias Foto, foto, ¿quieres foto? Ándale, foto, foto, foto Vamos a tomarnos una foto Vamos a tomarnos una foto, una foto, una foto Mira, foto Le volteo para acá Así, foto, ahí está, una foto Listo, ya, foto, ya Ok, que por cierto es que me dijeron que quiere transportarse Pues vamos a ver TP acepta, es un administrador ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué iba a decir? No hay problema, no hay problema ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, que me comentaron, ya ven que me comentaron de... ¿Cómo se llama? Del caballo Que así no se roban el caballo Es que me robaron mi primer caballo en el server Así es De mientras voy a agarrar madera Para comentarles Eso, esto es lo que me gusta Esto es lo que me gusta Hola, hola, hola Hola, hola Tú eres, este... ¿Cómo te llamas? Finn? Hola No, no me acuerdo Es una caricatura Igual me equivoco De este tipo de caricaturas, la verdad No, no veo Bonito cerdo de Guinea Muchas gracias Muchas gracias Gracias Sí, el cerdo Upa, te compro un huevo de caballo ¿Quieres un huevo de caballo? No traigo huevo de caballo Uf, no traigo ya ¿Me lo compras? Bueno, está bien, está bien Vamos a casa Home Porque acá tengo los huevos de caballo Ok, aquí hay caballos Sí, tengo aquí un huevo de caballo ¿Dónde los tengo? Huevos de caballo, huevos de caballo, huevos de caballo ¿Dónde están los huevos de caballo? Aquí tengo un huevo de caballo Aquí está Este es un huevo de caballo ¿Qué les voy a comentar? Les voy a comentar A ver, a ver, salte Primero que nada Esta es mi mansión Se lo voy a mostrar Porque tengo un comando fly Ya saben que a mí me regalaron el fly A ver Ay Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Eso Menjo Tp Acept Ahí está A ver, vean nada más Cómo está quedando mi mansión Está quedando bonita Ya todo esto lo privatice yo Todo lo privatice Este Porque Porque les voy a mostrar Antes mi caballito Este es el segundo caballo Que hago Solamente lo tenía Con estas cositas Y aquí Me le pusieron Para poder meterse Y robármelo ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Por eso lo tuve que hacer Ya así Y pues ya No se lo roban Es epona número 2 Porque al primer epona Pues me lo robaron ¿Verdad caballito? ¿Te robaron? Sí caballito Te robaron Y bueno Pues aquí estoy construyendo Lo que viene siendo Mi mansión Y yo creo Voy a mostrarles un poco Lo que han construido Ustedes A ver Vamos a ver Primero que nada Acá Ya saben que En este puente Lo construyeron Está muy bonito Y ya saben que yo Empecé El server Con una casita aquí Y todavía está ahí Mi casita Solamente que la dejé Pues para guardar cosas Para ¿Para qué? Para las papas Porque aquí tengo papas Como pueden ver Y sirve que voy a agarrar Mis papitas A ver Papita 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 Y para eso la dejé Para aquí guardar Unas que otras cosas A ver A ver Así Eso Bonito todo Bonito Y pues sí Solamente quedó Esta casita Para eso Por eso Esta es la casita Gamer Y la otra Es la mansión Gamer Aquí ya tenemos Muchas papitas Vamos a comer Más papitas Aquí Nos llevamos estas A ver Dije que nos llevamos Estas Ponemos estas Y Dios mío De mi vida No tengo más carbón Ay No tengo más carbón No tengo zanahorias No importa No importa Vamos a seguir mostrando Las casas A ver Primero que nada Esto No es quien lo hizo Muy útil La verdad Aquí están construyendo A un lado de mí Unas casitas Muy bonitas A ver Pero es que no dice De quién es No No dice De quién es A ver Aquí dice Casa de Agus Gamer Bueno Este es Agus Gamer Obviamente no puede entrar Porque tiene privatizado Ahí está Pickaxe David Mucho gusto Mucho gusto Hola Mucho gusto a todos Y vamos a ver Y vamos a ver Que otras casitas Hay por aquí Que para esto Es esta serie Para mostrar Lo que ustedes hacen Se me están Medio laggeando Mi conexión No me va tan bien Que dice aquí Hecho Ah el puente Este es el puente Puente A casa de Upa Este Este lo hizo SK666 De Beast Si 666 Que dicen Por favor no romper nada Que dicen que era el número del diablo Él lo hizo Muchas gracias por el puente Para poder llegar a la mansión Que allá está Esta casita Muy bonita también No te acuerdas de mi Upa Si Si me acuerdo Si Que al final les voy a decir Que estoy grabando Por eso no les respondo tanto A ver Aquí tienes unos caballitos Que por lo menos Así no te los van a robar Porque aquí Yo sigo así como que Hijos de su tanta madre Como que me robaron Mi caballo Pero bueno Ya que al cabo Que todavía tenía otros 11 A ver Hay por ahí Para otra mina Aquí que hay Aquí que hay Aquí no puedo entrar Pero por el techo Si puedo entrar Ja 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 A ver A ver Calabazas Sandía Yo no tengo sandía Ja Aquí hay una camita Aquí Aquí si puedo salir Ja Si Si puedo salir por aquí A ver Eso Muy bonito Todo Otra casita Ay me gusta Como se ve esta casita Pero no dice No dice No dice De quien Es que de repente Me distraigo con los letreros Por eso Ay miren Esto es buena idea Esto es buena idea Poner los cofres así A ver Aquí tenemos cultivos Ay miren Esta casita También está muy bonita Muy bonita De quien es De quien es De Lirva Y cero No puede entrar Ahí está Te estoy observando Te estoy observando ¿Dónde está? Hola Hola ¿Me vas a enseñar tu casita? ¿Me dejas pasar? Ay me dejo pasar Me dejo Ay ocupo de esto Ocupo de esto A ver Pues estoy viendo tu casita Ahí Aquí que hay No hay nada Quedé encerrado No Acá estoy Y verrugas No leo Cultivos bonitos Yo también tengo papas Lo que no tengo Es de esas cosas Para hacer papel Ahí plantaron árboles Ay aquí están Haciendo plantaciones Se va a ver bonito Cuando se termine Muy bonita la fuente Ahí hay unos Shubbish Shubbish No No Es que no sé Si vaya a decorar Mi mansión Así como se ve Con esto Con los escalones Porque A ver Órale Tú lanzas con flechas Qué loco Porque no sé No sé si se vea bien Una mansión Con este tipo de techo Si no es casita O alguien Pero una mansión No sé que tan bien quede Vamos a seguir Ahí Ok Tú eres A ver Sí Hola ¿Cómo estás? Aquí viene el zombie Oh cuidado Cuidado Te voy a atacar Cuidado 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 Es que zombie Tiene armadura Yo lo mato Yo lo mato Yo te protejo Hola 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 Vamos a decirle Hola A ver Aquí tenemos La casa Oh rancho Órale Tienes rancho Pues yo tengo mansión mal hecha Tú tienes rancho Yo tengo una mansión mal hechilla Entra Bueno pues entro Paradise Paradise Ahí está hecho con ladrillos Se ven bonitas las construcciones con ladrillo Y esto es para los caballos Esto es para hacer tontería media Las dos camas Oye se ve bien Se ve bien dos camas Y aquí también hay algo A ver A ver que hay aquí ¿Cómo rayos se hacen los malditos tapetes? No tengo ni la idea de cómo se hagan los tapetes Se ve bien La verdad se ve bien Voy a tener que investigar cómo hacer tapetes Está muy bonita la casa Bueno pero es rancho Pero es rancho A ver A ver Aquí tenemos un caballito Tenemos No tienes mulas Porque la otra vez que yo Me salió una mula Y yo no quiero Ay Verca Me ahogo Me ahogo Me ahogo No vámonos 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 A ver Aquí hay otra casita ¿Esta casita está protegida? No No está protegida Es de Adrián 99 Esperemos no te roben nada Porque aquí Si roban Algunas otras casitas escondidas A ver Vamos a ver Aquí perfecto Porque Este primer episodio Lo quiero destinar A mostrar casas Ya luego será de hacer alguna mina De meternos al mobarena Uy es mío Al mobarena A ver Ay ya Pero de aquí vengo Si 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 De aquí vengo Foxwolf Si es completamente cierto Ya poco a poco Ay aquí está el portal A ver Ay pues vamos al nether Sirve que vamos al nether A ver Muy lento para ir al nether Luego tomo esto Pero no podemos hacer tp ahí A ver Dejenle Le contesto Sirve que ven Como se Mando mensajes M Ok Estoy grabando Grabando Eso no De esto Ahí está Muy bien Esto Esto a mi si me va a servir A ver A ver A esto Esto Se supone que si esto lo meto al horno Se hace Ah me encanta Ah metralleta Se supone que Porque no puedo volar Aquí no puedo volar No no puedo volar En el nether Ah que curioso A ver A ver Ahí perfecto Ok 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 Eso Muy bonito Todo Bien Me parecía escuchar Bueno no Bueno si Por aquí debe de haber De estas cosas De los blaze Pero aquí Necesitaría varitas De blaze No Simplemente necesito Mucho de estas cositas Mucho de estas cositas Para ir Y Meterlos al horno Porque se supone Si los meto al horno Se derriten Y se hacen Pues de estos ladrillos Para el nether Que eso si me va a gustar Este Incluirlos en mi construcción A ver Quitamos Ah cuarzo Cuarzo También el cuarzo El cuarzo También lo voy a ocupar Perfecto Perfecto Bueno esto ni siquiera Lo debería estar grabando Porque puede que ustedes digan ¿Por qué grabas eso? Es demasiado de hueva A ver así 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 Es una metralleta Perfecto ¿Cuántos tengo ya? Yo creo que ya con eso ¿No? A ver Creí que era un witter Pero no A ver Vamos a ver Vamos a ver Si es cierto Que se pueden meter Y se derriten A ver Ájale Ájale No me está cargando No me carga No me carga No me carga Ahí ya me cargó Perfecto A ver Dije que a ver A ver Quitamos esto ¿Sí? A ver Vamos a ver Si sí A ver Esperemos que sí Por favor 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 A ver A ver Sí Perfecto Bueno ya tenemos para hacer ladrillos Y no tengo ni idea De cuánto tenga grabado En este No tengo ni idea De cuánto tenga grabado Pero yo creo Lo voy a dejar por aquí Para que no se alargue Por a los que vayan a ver el video Voy a estar grabando sus casas Voy a estar Diciendo cosas así Y pues por favor Apoyen esta serie De nuevo El server es Libelula.me Si les gusta el video Pues adelante Este Me distraigo Por estar leyendo ¿De dónde saqué esto? Un peto de oro ¿De dónde saqué un peto de oro? Bueno Bueno entonces Aquí voy a dejar el video Del server Espero les haya gustado Like, comentario Se agradece Que comparten el video Me ayuda muchísimo Y nos vemos el día de mañana ¡Gracias!